¿Qué es la empresa Tata? Los siete que mandan dentro del departamento son dirigentes de los sindicatos y delegados de años y delegados que hace más de tres meses que vienen reclamando condiciones laborales, persecución sindical y claramente esta vez fue el apunte hacia el sindicato. En el local este que hoy nos encontramos acá frente a las puertas del 331 tenemos una encargada que hace maltrato psicológico a todos los trabajadores, una persona agresiva que no puede tener personal a cargo y además es un local que cuenta con más de cuatro encargados con sueldos altos. Y mandaron al delegado que gana un sueldo mínimo menor a los 30.000 pesos. Esto claramente nosotros lo vemos como una reestructura silenciosa que hace tiempo que viene haciendo Tata, que bueno, que va avanzando. Y la idea de esto es, bueno, concientizar a la gente, al cliente de la situación que se está viviendo. Hoy entra a los locales Tata y tenés una cajera, un repositor, una fiambrera y un carnicero, siempre y cuando tengas carnicería. Y es una situación compleja que se viene viviendo y viene atacando a los jefes de hogares, ¿no? Bien, tú hablás de una reestructura silenciosa. Hace tiempo que se viene efectuando la misma y también observamos que, por ejemplo, las autocajas están sustituyendo la mano de obra. Sí, obvio. Esto empieza, ya te digo, cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a mandar los primeros locales que fueron en la región de Colonia, Rosario, Juan Lacase. Y después empezó por Melo, Paisandú, Salto, Rivera. Y bueno, hoy le toca, como te digo, a Tacuarembó, que es el local más golpeado. Hoy también tenemos gente en Melo y en Juan Lacase nuevamente en el Seguro. Y ellos quieren trabajar con el personal mínimo y tercializar todo lo que es. Que hoy lo que nos está pasando es la planta de logística en Montevideo, allá en Ruta 8, que han tercializado todo el servicio prácticamente. Desde la empresa, ¿qué nos podés comentar? ¿Han mantenido algún contacto? Sí, el contacto siempre lo tenemos. Nosotros la comunicación está, pero no hay soluciones. La empresa viene con una política de decir, nosotros dialogamos, siempre tenemos las puertas abiertas para el diálogo en el ámbito bipartito, pero la realidad es que no solucionamos nada y pasan por arriba las organizaciones sindicales, ¿no? Nosotros tenemos acá diferentes desacuerdos con la empresa, ya que el miércoles a la cita de la tarde, la empresa comunica a los dos sindicatos que iban a enviar trabajadores al seguro, sin saber qué departamento se iba a ver y qué cantidad de gente, convocamos un ámbito bipartito el día jueves, 10 de la mañana, con la empresa para dialogar y seguir un acuerdo, a ver cómo sería el proceso de los trabajadores del seguro de paro. Al día jueves la empresa desconoce las condiciones sindicales y a las 10 de la mañana nos están comunicando que estaban enviando trabajadores del seguro de paro y principalmente dirigentes sindicales y afiliados. Ahí lo que quedó claro es que la empresa hizo un juego sucio, rompió el acuerdo del buen ámbito de diálogo, de buena fe, ya que estaban mintiendo los trabajadores diciendo que el sindicato estaba enterado de la situación y que los enviaban al seguro como que había un pacto. Acá nosotros dejamos bien claro que la empresa está mintiendo, los negociadores que se hagan responsables de esto, porque no son las formas de negociar y tampoco no le da seguridad a la mesa de ámbito bipartito, ¿no? Y bueno, tendríamos que llevarlo al ámbito tripartito, al ministerio y tomar nuestras acciones, porque esto no puede ser así, nosotros se venimos con una reestructura de hace más de 3 años, siguen achicando personal y ahora están atacando al personal de 8 horas para que pasen a 6, 4 horas, que reduzcan su salario para que la empresa siga teniendo más ganancias. Viene por ahí más o menos lo que quiere la empresa. ¿Podrían estar aumentando las medidas en caso de no tener nuevas respuestas o que continúen estas medidas? Sí, nuestra propuesta, y acá somos muy francos los dos sindicatos, porque en diálogos charlamos y trabajamos mucho en conjunto, estamos planteando tal vez en la patria gaucha hacer alguna movida, principalmente que esté el presidente de la República, por lo menos para que escuchen los trabajadores de Tacuarembó, lo que está pasando con la empresa multinacional Tata, ya que sabemos que tiene muchos acercamientos la empresa Tata con el gobierno. Entonces queremos hablar con el presidente, si tenemos la oportunidad en ese ámbito, por lo menos denunciar, y a la opinión pública decirle lo que está pasando con los trabajadores. Acá hay muchos trabajadores también que están renunciando por su salud mental, porque no aguantan más, acá hay muchos trabajadores con el tema del estrés, tareas multitareas, sobrecarga de trabajo, prefieren irse, quedarse sin trabajo, vender toda frita en la esquina, antes de seguir enfermándose en la empresa Tata.